Hola amigos, bienvenidos, aquí estamos otra vez en el Dark Souls, continuando. Bueno, me he venido de allí, de donde está la ruina de los demonios, y me voy a meter aquí en el mundo pintado de Ramis. Yo ya voy por un nivel aproximadamente, que aquí no lo veo bien, ah, sí, sí lo veo aquí, 90. Fijaros que yo tengo puesto la inteligencia 43, que no es moco de pavo, 43. Y en el aprendizaje 28, que me acaba de saltar con 28, pues otra ranura más, que tenemos ya 7. Entramos por aquí, por la zona de abajo. Hay un boss opcional, que es Wendolin, la hermana oscura de Wendolin. Que para matarla, y para entrar, o primero, lo importante es un pat, que hay que hacer con ella. A ver esto que cayó de la lámpara, esto es, se hizo gran arma mágica. Bueno, lo importante, como digo, de Wendolin, que es, está justo encima de donde estamos. Allí lo importante es, que para entrar necesitamos el anillo de la luna oscura, me parece que se llama. Que se consigue en las catacumbas. O bien, matar a la otra Wendolin, la buena. Y entonces podremos entrar. Pero si lo hacemos y la matamos, entonces, si estamos jugando online, vamos a tener invasiones por un tubo de todos los que están dentro del pacto de la luna oscura y de la madre que los parió. Y aparte de eso, se convertirá el honor London completamente oscuro. Solamente van a quedar los dos caballeros grandotes de la entrada que hay en la iglesia, los dos caballeros grandotes que hay ahí. El resto desaparecerán todos. Menos los que estaban aquí, que estos seguirán los caballeros de la pintura y tal y cual. Aquí tenemos esta armadura que yo no me la voy a poner. Pero este gran escudo de hierro negro es una prenda de escudo. Para mí, el mejor escudo del juego. Lo que pasa es que esto, esto necesita para yo ponerme esto. No voy a poder, para que lo veáis. Necesito, no dispone de lo ya necesario, pero puede usar para usar esta arma. No puede usarla con eficacia. Ni a dos manos, ni nada de nada. Este arma, este escudo, no se puede utilizar. ¿Vale? Necesito 34 de fuerza. Pero esto es de lo mejor. Entonces yo voy a volver a ponerme el mío. ¿Que dónde está, coño? Aquí está, el de la hierba esta que me va regenerando la energía. Yo es que estoy potenciando ahora la magia. ¿Vale? Vamos a entrar en el mundo pintado de la mesa. Y aquí vamos a utilizar, pues, la muñeca. Que conseguimos en el refugio no muerto, la otra vez que yo fui. Tengo que volver porque allí hay un boss que me está esperando. Pero un pedazo de boss. Pero todavía, como eso, de ahí no se va a ir. O sea, que todas estas cosas son cosas que se pueden hacer. Hay que pensarse, ¿eh? Si se está jugando online o no, ¿eh? Porque, como se ve online y la más de esa guendolín, se va el pacto a tomar por saco y el otro pacto y el de la moto y el de todo lo demás. Hay que pensarte eso, ¿eh? Ahora es un boss que es opcional. Es opcional. Vamos a hacer ahora esto y vamos a dejarlo. Porque aquí es que hay un asco. También esto es opcional. Si no queremos hacerlo, no lo hacemos. Pero aquí es un asco. Aquí es un asco cualquier cosa. De hecho, yo antes, en la zona que estuve de la ruina demonio, conseguí un asco de fuego caos. Que se lo tengo que dar a Valen. Ese está en la catacumba, el herrero de la catacumba. Es para hacer armas eso, ¿no? Bueno, aquí estamos ya con esto. Yo como ando de esto, tengo nueve, pero esto no estaba. De momento no me voy a poner vivo, ¿vale? De momento me voy a quedar así. El objetivo principal ahora es abrir esa puerta donde sale el capullo ese. Sabía yo que por aquí venía el otro lanzado. Capullo. Bueno, vamos a coger una humanidad que hay aquí. Aquí, en ese cadáver que está en esa cuerda colgando. A ver si le doy a esto. Esto es una humanidad. Vale. Y ahora vamos a continuar. Esto es una zona muy jodida aquí. Aquí lo más seguro es que vamos a morir, no una, sino muchas veces. Muchas veces. Pero bueno, yo ya la conozco. Tengo más posibilidades de morir menos veces. ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! ¡Hombre, capullo! Yo ya hago aquí. Nada de seguir por ahí para arriba porque ahí lo que viene no nos gusta, ¿eh? De verdad que no nos gusta. Esos son unos capullos buenos, pero bueno. Además, que te meten una mierda cuando mueren, que no voy a hacer. Era maldición, me parece, que te meten en el cuerpo, ¿eh? No estoy ahora ya en una cuerda, ¿eh? El caso es que son un agente. Bueno, ahora voy a pegar una cinta, se es lo que está aquí. Sí, directamente. Mira cómo se ha quitado el medio. ¡Qué hábilmente! Ya le tenía la mamita aquí. ¡Joder, puta! Si voy para allá, ¿qué ven? Poblor viejo. Un viejo innecesario, ¿no? Esto no van a ser los únicos que nos van a encontrar. No van a encontrar más, por supuesto. Bueno, vamos a ver, porque ahora viene una parte aquí. Cuidado, aquí ahora... ...nos van a atacar, pero bien, ¿eh? Bueno, ya lo tenemos aquí. Ya lo tenemos aquí. Pero esto no es lo jodido. Esto no es lo jodido. Lo jodido es cuando yo cojo aquel cadáver que hay allí. Que allí enfrente veo algo allí como con alas. Eso es lo jodido. Eh, ¿qué hago yo gastando una mierda de estas? Venga, voy a pegarme ya. ¡Joder! ¿Qué me queda? ¿Qué ha pasado aquí? Me he quedado con esto... ...el micrófono cambió. No me había quedado sin nada. Pues sí que estamos bien aquí, coño. ¡Joder! No me han matado de milagro, vaya. Es que de milagro no me han matado. Es que me he quedado sin... ...sin el mando, desconectado, sin conexión. Esta rata hay que matarla, ¿eh? Porque suelen dar algo... ...interesante. A ver si lo pillo. Al más del valiente. Y no me ha dado nada más. Aquí hay otra. Y esta... ...tampoco. Creo que es humanidad lo que te dan, pero... ...a mí me han dado una mierda. Hay que ver lo que ha pasado con esta gente... ...por culpa del mando, ¿eh? Me he quedado con el mando y no he podido hacer nada. No sé si me ha salido bien la cosa... ...o me ha salido repugnante. Porque yo me he caído por ahí... ...y creo que si no me llega acá... ...y me hubieran matado. A lo mejor hasta me ha salido bien. Allí hay otra. Mirad, ya hay otra allí arriba. Que está ya muy graciosa ahí. Vamos a ver. Si me ha salido... Joder, yo sé que aquí hay pasado, coño. Allá está el capullo, aquel de allí. Aquel que está allí. A ver. Pues eso está infestadito ahora de lo que yo me sé. Ahí hay que romper eso también ahora. Voy a ver si le doy y acabamos con esto. No le da. A ver. Eso es otra mierda de estas. Otra humanidad. Joder. Quiere más que entre aquí. Aquel cadáver que hay allí es una daga, me parece. Que forma parte de las armas que hay que conseguir para el trofeo. No me acuerdo del nombre. No me acuerdo del nombre. Yo creo que sí. Vaya, lo tendría que confirmar mirando las notas que yo tengo desde el sol. Y se accede por una puerta de madera que hay que romper por allí, por aquella parte. El asco está allí donde está la ventana, o como le llamemos así, aquí arriba, es donde está un asco que hay que conseguir. Yo creo que esto de su lado. Que está aquí, ¿eh? Pero si le doy de cerca... Me temo la pata, ¿eh? Porque nos va a envenenar. Pero seguro, además. ¡Envenenar o algo peor! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Mierda! Tengo aquí una mierda de estas. ¡Míralo, es que son! ¡Ah, hasta muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Me extrañaba bien que no me siguieran las hijas de puta. Me extrañaba, me extrañaba. Me han cogido por la espalda. Esto es de al sol. Esto no es... Esto no es cualquier cosa. He hecho bien en no ponerme rico. ¿Para qué ir a gastar yo aquí una humanidad? No, tú no te vayas a mover ni nada. Tú te quedas aquí el que te cita. Vale, vale. Eh... Tiene que poner esta hoguera. La vida tiene que poner a Macías. Eso sí es lo que tiene que hacer ya. Ellos te dan un roce y nada más que te dan el roce, te quitan la vida. Eso es así. ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! Vale, vale Hijo de puta Toma por culo por ahí Se está jodido Se está jodido Se está jodido Ahí tenemos aquel capullo pegando flechazo No Tengo que tocarlo de este Pero que pasa aquí, hombre Hijo de la gran puta Hijo de la gran puta No entra aquí Bueno, allí, allí Allí no puedo saltar Debo saltar desde arriba Y allí lo que hay son Dedos Dedos Resecos, me parece que lo que hay aquí Voy a girarme Voy a girarme Pues aquí no es donde está esto Madre Si ya lo he pillado Ahora lo voy a hacer tirarme por aquí A coger esto Humanidades que me ganó Eran dedos re secos Si me he equivocado Bueno, lo he tomado Voy a probar otra vez la rata Vámonos a ver Vámonos a ver Vámonos a ver La próxima tengo que poner la hoguera en día y... Y vivirme Porque si no, no hago yo aquí nada No porque no hago, eh Vamos a ver Dónde está aquel capullo que pega flecha allí, ¿no? Es que allí arriba hay una puta de esas Una cabrona hija de la gran puta Bueno, vamos a hacer otra cosa Voy a tirar por la derecha Sé que es una gilipollez porque hay gente por allí Que van a salir ahora Claro que van a salir por aquí Mirad lo mismo Vamos a ver Tirarse por aquí no es un buen plan Ese es el rollo que yo digo Esa es el cadáver Porque si me tiro por aquí voy a otro lado Además no sé si llevaré vivo abajo o no Vamos a ir liquidando esta gente Que fatalidad, ¿no? Cuidado con esto Y no pueden poner nada Cuidado Cuidado Que allí hay otro Que allí hay otro Ya no es lo mismo Porque ya como no me siguen estas Desgraciadas Pues no es igual Lo chungo era antes Lo chungo era antes Lo chungo era antes Es decir de todos los enemigos que hay aquí La putada es que no me ha... Menos mal que no le ha dado por pegarme fuego desde ahí Que cosa más extraña Vale Vale Ahora Aquí en frente ¿Se puede saltar o qué? Está la mía, está la ingresa Vaya, vaya zarto más puerco Vaya zarto más puerco Vaya zarto más puerco De aquí Ay, pero ¿qué estás haciendo? Que te está equivocando de botones, desgraciado Que le estoy dando donde no es Joder Venga, ahora lo voy a hacer bien De verdad Venga, coño Con lo fácil que es esto Y yo dándole a... Claro Porque estoy jugando con un juego Con otro y con otro Vale, salúdale a la escalera De puta madre Muy bien Fenómeno Un momento Voy con el de este Sí, porque aquí me van a aquí A atacar ahora mismo Vamos Aquí es donde estaba La... A ver Por este lado me parece No Aquí no Bueno, me tira por aquí No me ha dado nada No me están dando nada las razas No me están dando nada Y además encima se la traga la tierra Venga ya, por favor Esto es un... A ver Esto es un mímico ¿Veis la cadena como está? ¿Es un mímico? No, este no es un mímico Es que esto no es Este no es Vamos a ver Aquí tenemos el sed de la pintura Pero aquí hay un mímico por aquí, eh Yo quería que era este Pero no, ese no es Vale, aquí no hay nada Aquí hay uno que es un mímico A ver, cuando lo he visto ya la cadena me da cuenta que este no era Pues de aquí ya no hay nada más que hacer ¿No hay nada que hacer? ¿No hay nada que hacer? ¿No hay nada que hacer? Si queremos Vámonos Calera, calera y barra Por ahí estoy cuchando yo a ratas, eh Me casi se la va ¿En qué momento la parmaré yo aquí? Porque yo voy a morir seguro Pero seguro, seguro Pero segurísimo A ver este cadáver Bueno, esto está lleno ahora de De aves, de esta de rapiña que es un gusto Pero lleno, eh Por aquí no llego yo A coger un cadáver Aquel que está allí No, no llego Que voy a entrar por el otro lado Vale Prepararse que aquí vamos a morir, eh Pero seguro Tengo cinco de estos Tengo cinco de estos Ahí viene una Ahí tenemos a otra Ahí tenemos a otra No, esto es un pásano normal No es que no Y aquí arriba vamos a ver Soforita señal roja Soforita señal roja Mira lo que tenemos ahí No llego He perdido esto, coño Oh, que desastre Si le doy a este Anda ya, venga ya, venga, 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 venga Me voy Me voy Me voy aquí A ver Me voy por aquí Voy a seguir cogiendo cosas A ver Aquí estamos otra vez en esto Bueno, cis Nos vamos por aquella puerta Que hay allí la niebla Venga, ya vete a la mierda Por poco la palma aquí ¿Se ha caído? Si, se ha caído Me parece que se ha caído Pero que, venga, hambre Pues no me digas tú a mí Que tiene cojones esto Que no lo puedo coger Ah, toma por culo Voy a... No lo puedo coger Tiene cojones, eh Ahora Recuerdos de represalia Si nos vamos por ahí Podemos abrir la puerta Pero yo no lo voy a hacer Si lo voy a hacer, no No lo voy a hacer No lo voy a hacer Porque antes Hay aquí una cosa que quiero hacer Es que al caerme He perdido el hilo Al caerme He perdido el hilo ya De lo que yo quería hacer Bueno, venga Me voy a llamar dragón Que viene por acá otro Que viene por acá otro Viene por acá otro Viene por acá otro Viene por acá otro Bueno, he decidido matarlo con flechas Lo sabéis, ¿no? No hay otra Pero esto hace muy poquísimo daño No puedo morir con esto y aquí Vamos a ver Uy, 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 uy Esto mete aquí Bueno, pues vamos a gastar las flechas que tengo, yo lo siento No tengo muy reparado el arco Pero no lo voy a dejar ahí Con 190 flechas que tengo, yo creo que tengo más que suficiente y va a cargar ¿Qué les pasa aquí a los perros? No veo cómo están No veo cómo están ¿Llegaré? ¿O no llegaré? ¿Llegaré o no llegaré? ¿Llegaré? ¿Llegaré? ¿Cómo lo caro? ¿Llaje? ¿Llegaré? ¿Llegaré? ¿Para no llegaré? esto varía que es un gusto esto pega unas variaciones en otras versiones son 10.000 lo que daba, pero como ha habido paz y ha habido historia y este es el remasterizado aquí han cambiado aquí han cambiado, claro que han cambiado por supuesto que han cambiado el dragón hay que matarlo y ahora vamos a correr vamos a correr pero bien ahora vamos a correr pero bien pero si, sin darle tregua al tema a correr y a abrir la puerta y a meternos en la huela ya tenemos una cosa hecha ya hay una cosa hecha vamos a ver yo voy a hacerme aquí algo porque es que vamos a ver aquí me voy a meter gran bola de fuego caos vale vamos a meter nuestra esta vale y ahora aquí vamos a ver ay por favor me pone de los nervios esto me voy a poner la llama piramántica es más 6 vale y tengo aquí esto no me acuerdo vamos a matar primero a estos capullos que hay aquí vale y ahora vamos a ver que se forme aquí a ver si merece la pena o no merece la pena yo creo que sí porque esto yo lo he hecho antes de los datos porque como no llego me potencio yo esto vete a la mierda ya a tirarle pegas a las latas ¿será posible hombre? que no me he puesto esto mira de verdad ya no tiene esto gracia ya no tiene gracia ya no tiene gracia porque esto es cogerlo ahí como Dios manda no sé lo que me ha dado pero es que lo he hecho más joder joder lo he hecho más bueno voy a farme aquí un poquillo vale y ahora os comento como me ha ido porque es que tengo que tener tengo que tener cosillas que no tengo porque esta firomancia no es aquí se pueden matar a todos de un golpe pero no con esta firomancia lo voy a intentar ahora y os comento a ver esta firomancia no es pero no es pero es que no hace no hace me falta otra ahora vamos a subir el nivel que tengo aquí para subir me quito esto me quito la firomancia no no porque me falta una firomancia que no tengo como no la tengo pues me voy a quitar esto me la voy a quitar porque es que aquí esto no es como los otros al sol que puedo llevar más arma aquí además que puedo llevar lo que llevo y entonces pues no se puede no se puede me pone hasta esto pues ya me ha pesado esto me pongo esto aquí y ahora aquí pues me pongo lo otro ya me voy a ir con el rollo este me pongo aquí me pongo aquí pues ya está él quería hacerlo bueno pues yo puedo subir un nivel ¿no? no puedo todavía ¿por qué? ni que los cojones yo creí que podía bueno pegan unos tartajos esta gente y hacen daño pero el peruano vamos a ver si puedo no puedo me queda ahí nada pues voy a matar a esta gente otra vez y ahora le subo el nivel porque ¿sabéis qué pasa? que voy más tranquilo ahora ya si voy a poder cortan 300 hacen más es que hacen bastante más daño entonces pues venga voy a darle una a la fuerza hombre que lo tengo muy abandonada a la fuerza vale bueno ahora sí ya de verdad me voy a hacer que me meta aquí otra vez pero si es que además es que no quiero hacer ponerme vivo es que no quiero ponerme vivo porque es que no merece la pena voy a salir de esta parte ya misma entonces no merece la pena ponerla más bien pero como podéis hartar de esta manera coño si estáis muertos coño no me explico de verdad que barbaridad bueno voy a pasar de esta gente es una forma de farmeo el rollo de esta gente es una forma de farmeo bueno voy a coger por aquí un momento y ponerlo como queráis y volverlo a coger voy a ponerlo como queráis uy que por poco me mata aquí hay un anillo ahí arriba ¿no? un anillo del sacrificio si lo yo no se ve ni loco ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? vamos a poner no quiero ni matar a esta gente porque me he dado cuenta que necesito llevar venir preparado para farmear no no vengo preparado vamos a primero a matar a esta gente que están aquí tú eres gilipollas de verdad no estás viendo que te están atacando como unos animales te vas a poner te vas a poner a curarte gilipollas cantidad de fallos que estoy metiendo yo aquí piromancia oleada acida vale ya me investigaré yo esto de la piromacia aquí hay una invasión pero como no vamos vivo pues no va a haber ninguna que precisamente uno queda aquí ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? coño joder bueno yo digo cuando acabe esto la invasión no va a entrar porque yo esto como no vivo pues no va a entrar es del somdus somdus este que es la máscara esa que si se la damos al cuervo pues conseguimos otro anillo de favor y protección aunque veremos a ver porque donde está el boss está el set completo de este que nos que nos tenía que haber atacado aquí y que no nos ha atacado porque estamos muertos si no si hubiera atacado son cosas que yo estoy dejando ahora mismo de la mano las estoy dejando de la mano porque si no nos vamos a complicar aquí mucho con esto es que esto hacerlo al 100% necesita bastante tiempo yo quiero yo explico lo que hay y lo que no hay en cada sitio pero lo que no puedo es hacerlo al 100% porque entonces quiera o no quiera esto se lleva un tiempo enorme haremos que ir por una llave que hace ahora tenemos que ir por una llave tenemos que irnos hay dos sitios para ir o bien por el pozo o bien por aquí no es la que me espera a mí aquí ahora me cago en su puta madre pobre la que me espera aquí ahora mira esta entorce que hay aquí me ha acojonado un poco ahora por ahí me van a salir 200 enemigos nada me tenían que meterme hay que hacer que me tenían que meter aquí por cojones me tenían que meter aquí ya ni nada Uy, me estaban tirando flechas Por aquí hay sueños Parece que está allá arriba Aquel payaso de aquí Bueno Enemigos aparte, vamos ahora por aquí Aquí sí grabamos Aquí voy a morir seguro, vaya, yo ya os lo digo Pero seguro, seguro Voy a ponerme esto Y esto No voy a poder Tenía que haberme puesto yo Vamos a ponerme esto Vamos a durar más Estoy viendo ahí una rueda ¿Este cómo ha caído? ¿Cómo ha caído este tío aquí? Esto es nuevo Esta gente no estaba aquí Aquí además había de estos con ruedas ¿Qué va a matar? Si me han venido dos seguidores no podían ver nada No sé cómo te va Es que como te vengan dos seguidores Tienes nada que hacer Esto es aleatorio Van, están donde le dan la gana Y entonces es aleatorio No sabes dónde te van a salir Yo esto me da mucho coraje La forma de entrar aquí Coño Pero un coraje que no vea Que forma de saltar es esa Vamos otra vez Hay que conseguir una llave Y abrir las puertas Aquella donde está el boss Pero vaya Lo suyo es conseguir la llave Para poder llegar a Hay otras zonas que abrir también Que hay Pues hay una piromancia Ahí abajo también Pero yo no sé si la voy a hacer Porque es que al final Ya termina muriendo Yo digo lo que hay aquí Pero es que al final Ya termina aquí muriendo Pero seguro Vamos a ver Y por lo menos cinco ruedas Por lo menos cinco Y nunca se ven hasta cuatro Pero ahí nada Allí tenemos otro Parece que no hay ninguna más Me la voy a jugar Me parece que no hay ninguna más Esa pared hay que romperla Esa pared hay que romperla Esa pared hay que abrirla La puerta ahora se abre Donde está el boss Este boss Podemos matarlo o no Es curioso pero es así O no Puede matar Evidentemente Lo único que se consigue Más que cortándole la cola Es una vaga De ella Vamos a ver ¿Qué hago yo aquí ahora? Tenemos abierto lo del boss Pero hay que hacer más cosas Cuidado tío Aquí ahora Y ahora me parece que hay ahí otra rueda Que está ahí al final Está ahí al final Mira la llave Bueno pues vamos a poner nuestro Y ahora vamos a coger la llave Llave anexo Esto es muy importante Bueno Vamos a ver Nosotros podemos irnos por aquí Donde hemos venido Si nos vamos por aquí Es que me voy a liar Al final me voy a liar Y la vamos a cagar Esta puerta nos conduce ahora A una especie de escalera Que hay por aquí Y la vamos a cagar No voy a tirar Voy a salir Vamos Aquí subimos a una zona Que hay una cantidad de enemigos Bastante jodidos De estos que tienen Que te envenenan Y toda la manteca Y al final lo que se consigue Es una piroman Para el que tenga que conseguir El trofeo Tiene que tirar por ahí Vale Yo os lo comento Si queréis el trofeo Tenéis que subir por ahí Y os vais a encontrar Con uno De estos cabezones Que os van a envenenar Y todo el rollo Y de otros de estos Con fuego y tal Y me parece que hay alguno Que es esqueleto también O sea que no es un dulce Meterte por ahí Pero Pero hay que hacerlo Si queréis El platín Entonces vamos a meternos aquí Me voy a Recargar la La magia Lo importante es la llave Ya habéis visto Que me he metido para la derecha Bueno ahí está en el vídeo Ahí está en el vídeo Y otra vez lo mismo Ahora lo he cogido bien Cabrones Tenía Me cago en la madre Que ha salido Veinte veces Esto se farmea aquí Muy bien Pero necesito La piromancia adecuada Y más cosillas Y más cosillas Que no las llevo ahora Pero aquí se farmea Muy bien Vaya Cada pasada puede hacer Una Depende Veintitantas mil Treinta mil Depende Del equipo que lleves puesto Para potenciar las almas Por ejemplo Tendrías que venirte Con el baúl en la cabeza Y también tenías que traerte Otra cosilla más que hay Para potenciar Que te den más alma Que yo no la llevo Yo no la llevo Por ejemplo El anillo de la serpiente Plateada codiciosa Que hasta que no lleguemos A las catacumbas No se consigue O sea Son cosas que a mí Me faltan por conseguir Y dicho esto Vamos a matar Ese capullo Viene por ahí Vale Aquí ahora Aquí ahora está Esa daga Que yo os comenté Antes Es una daga esto ¿No? No El estoque de Belka No es una daga Este es un cabrón Este que está ahí arriba Bueno Me da igual Me da igual Es el estoque de Belka Lo que yo he conseguido Ahí Bueno Y ahí hay ahora Una cosa muy importante Que es Una mierda de esta Y yo lo que voy a hacer Lo hace correr Porque aquí arriba Vamos a ver En el vídeo os comenté Cuando llegamos A la plazoleta Que hay Ahí Donde Estaban las Arpías Que me metí Nada más que Llegué Me metí para la derecha Y dije Parece que llego A un cadáver que hay aquí Y el cadáver estaba Un poquito más allá Y no podía llegar Que no recuerdo lo que es Pero no es Me parece que era un set O algo de eso El caso es que subiendo Por esas escaleras Peleando con todas las arpías Que están ahí Tirándote por el boquitito Que hay Ahí Una parte que hay No es por un boquete Sino por una parte Que hay lateral Pues llega A donde está ese cadáver Después tiene que dar Un rodeo de cojones Yo os lo comento No me voy a tirar por ahí Yo lo que voy a coger Es el asco Que hay aquí abajo Y ojo Que en el momento Que a mí Es el asco Yo la trinqué Van a venir Un puñado de arpías Por mí Que te caga En el momento Las arpías No van a venir Pero en el momento Que yo Empiece aquí Con el rollo Este Claro que van a venir La gente cae ahora Aquí Y no pasa nada Pero en el momento Que yo ahora Bueno A ver Pues un festival Todas las que están Allí arriba Miren Para mí ahora Lo que no te da Es que yo voy a salir Echando fuego Por la boca De aquí Pero totalmente El asco Oscura Y nos vamos Mirad Ya están aquí Ya veis Pero Pero que están Pues Vais a tener que correr Mucho Para pillarme De verdad Que vais a tener Que correr Un huevo Pero una barbaridad Hola chicos Hola chicos Para la hoguera Porque las arpías Vienen detrás Como una bala Aquí Vale Ya tenemos El asco oscuro De acuerdo El asco oscuro Hay que dársela Aquí en Advalen El de la catacumba Aquí hay que dársela O al herrero De honor Ahora tengo Mi duda Yo No me parece Que es algo Ay ya estáis aquí Que nada más Que nada Voy por el 2 Porque es que otra cosa Que tiene esta parte Del juego Es que aquí No podemos salir Hasta que acabemos Yo no me puedo Teletransportar Aquí a ninguna parte Hasta que no llegue Al final Por eso Al final Tienes la opción De no pelear Con ella Cuando te tiran Un espadazo De esto Esto jode un huevo Bueno El boss está ya Vamos a ver Vale Empieza a subir Por aquí ya Vaya Mira que gracioso Bueno Empieza a salir Por aquí A los lados Hijo puto Que cabrón Es Que cabrón Pero que quieres Tú Que estabas Hasta aquí Desgraciado Vamos a tener Que meterte Caña Aquí Y titanita grande Este es el escudo Que lleva este Es el escudo Que a mi me gusta Bueno El boss está aquí Vamos a hablar Con Priscila Voy a ver Voy a ver Si está La armadura De Centus Ahí En una esquina O no está Aquí la tenemos Hablar ¿Veis? Nos da la opción De hablar Bueno Bueno pues yo no voy a pelear Con ella ahora Porque tengo que volver Otra vez A ver lo del Formeo Ahora lo que me interesa Es si está aquí Esto O no No está Aquí tenía que estar El C de Santos Pero no está ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Como yo No me ha invadido Como no me ha invadido Pues no está Si le cortamos La cola a esta Conseguimos la daga El herrero De allí De North London Con el alma De ella Y esa cola Y tal Nos da Nos hace La daga De ella Vamos a dejar El vídeo aquí Porque yo Solo tengo que volver A hacer otra Está claro Porque es que El farmeo de aquí Es el mejor farmeo De Dar Sol Esa zona De ahí Donde están Esa gente Es donde más dinero Se consigue Cada vez que lo haces Así que cuando Lo tengas preparado Haré un vídeo De ese farmeo Mientras estaba Volando Es que no hay otra Forma de salir Aquí Tiene que ser Saltando Saltando Y aquí Estamos aquí Huerdos Joke 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 Pero tú ¿Qué haces? ¿A qué está jugando? Pero que eres tonto Pero yo no sé A qué le da Para ponerse aquí A hacer esta mierda De verdad ¿Por qué no lo sé? ¿Cómo me lo explico? ¿Qué coño Lo que he hecho yo aquí? Que de verdad Que no puedo ¿Desde dónde estoy? Bueno Voy a dejar el vídeo Aquí ya amigos Iré a buscar Mis almas Que están por ahí Y hemos hecho ya El mundo pintado De Aramis Nos queda El boss Pues un saludo Para todos Muchísimas gracias Y todavía falta Una piromancia Que os dicho Antes donde estaba Y que no he ido por ella Todavía queda Esa piromancia Pues un saludo Para todos Y nos vemos Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!